Cuando uno tiene afectados los dientes, pues no se siente uno nada confiado. Da depresión. No te sientes confiado, no sientes confianza en ti mismo. Ni al hablarle a sonreír, entonces, tuve muchos problemas. Más que nada, no con los dientes, sino con las encías. Las encías fueron ablandándose y fue perdiendo hueso. Eso fue lo que me dijo el doctor. Entonces, a causa de eso, fue que los dientes empezaron a moverse, a caer, y he perdido bastante hueso y dice el doctor removerlos todos. Yo miré su anuncio en una revista. Yo dije, wow, yo tengo que ir a su oficina y no sabía que hablaba español. Entonces, cuando yo vine y que me dijeron él habla español, todavía me sentí como perfecto, más confiada. Dije que eso es una cosa también bastante, que nos ayuda a las personas hispanas. Él me explicó paso a paso lo que iba a ser, lo que me convenía. Y entonces, me gustó, porque al explicarme lo que se va a hacer y cómo quedaría, yo me sentí feliz. Entonces, fue como que, wow, mi vida cambiaría. Fue una experiencia muy bonita, mejor de lo que yo esperaba, porque al venir no me esperaba que fuera tan paciente, que explicara todo tan bien y lo que más me convenía, lo que él me iba a hacer. El proceso fue un poquito largo, pero al final me encantó. Me encantó todo. Fue una experiencia bonita. Fue agradable, él es muy lindo y estoy contenta. Estoy agradecida con Dios por haberme puesto al Dr. Ward en mi camino, que me ayudó y hizo una transformación drástica, total, que cambia la vida. Les diría, les recomendaría totalmente que vinieran con el Dr. Ward, porque, como te digo, él explica todo. Es muy paciente y desde las secretarias hasta las enfermeras, son muy lindas, son muy amigables. Solo quiero dar las gracias al Dr. Ward por todo y gracias. Estoy muy, muy, muy agradecida con él. Que me siento feliz.